Chavales, antes de empezar con el vídeo solamente deciros una cosa Y es que si escucháis el gameplay, mi voz un poquito más bajo de lo normal Es porque, yo que sé, los niveles del micrófono se han subido Sin yo saber el porqué La verdad es que hoy me he sentado y me he puesto a grabar con un poquito de prisa Y sinceramente, bueno, no he tocado nada, lo he dejado todo como siempre Y la verdad es que, bueno, se me habían disparado los niveles del micrófono Así que espero que lo entendáis, espero no molestar sobre todo el gameplay Yo creo que, bueno, lo habré puesto lo mejor posible Ya sabes que un like, una suscripción se agradece muchísimo Y nada, disfrutad del vídeo, mis disculpas chavales para el próximo vídeo Lo tendréis ya bien, un placer, nos vemos, disfrutad, adiós Antes de todo deciros que esto es una partida rápida Este vídeo más que nada pues es para hablar un poquito con vosotros Y sinceramente enseñaros la mejor mira de Remusich En la que más utiliza la gente y por qué la utiliza la gente Y antes de todo para el tipo de personas que yo sé que son pocas Pero hay gente que me sigue diciendo esto todavía El por qué hago este tipo de vídeos en casuales o en partidas rápidas Si no lo hago en ranked o en un ranked que pierden, por así decirlo, la gracia Como mucho de vosotros me decís, amigos La verdad es que la partida me suda los cojones Me suda los cojones y realmente es cierto Es que me suda los cojones la partida Simplemente pues me gusta ir corriendo por el mapa Ir hablando mientras mato o mientras comento cualquier cosa Y no, sinceramente no quiero estar una partida entera Pues cogiendo un ángulo cerrado durante 10 minutos 30 minutos que puede durar una partida de ranked o no Así que, amigos y amigas como podéis ver Estamos en el mapa del litoral y antes de todo Bueno, si no, si joder, si no te ha parecido bien lo que he dicho Y te parezco un subnormal Que como digo, también estás en todo tu derecho Déjame a ver con los comentarios Felicidades, Pablo Porque en mi cumpleaños, si yo que sé Yo que sé, me pone felicidades Me dejas tu like Y perfecto Por cierto, voy a estar leyendo en este vídeo Todos los comentarios Así que daré corazón a todo el mundo Que ponga felicidades, Pablo Porque hoy en mi cumpleaños, amigos y amigas Hoy vengo de buen humor Y sinceramente, pues bueno Estaré respondiendo preguntas y tal Y también, pues bueno Dando corazón a todo el mundo Que me ponga felicidades, Pablo Así que, amigos y amigas Hoy os presento La mejor mira de Red Muchich La mira que más utiliza la gente La mira que más lo recomienda Los jugadores profesionales Y la mira que utiliza todo el mundo, ¿no? Todo el mundo realmente utiliza esta mira Y en este caso, pues bueno Tenemos un montón de miras en el juego Realmente, con la nueva Con la nueva Con la nueva actualización que ha metido Tío, ¿y por qué no me... Ah, que no me he matado Perfecto Ah, que no tengo la puntuación Vale, dame un segundo Dame un segundo Que me tengo que cambiar esto Ah, ya sé por qué no tengo la... La... Es que no tengo nada La cosa es que no tengo nada Porque saqué una captura Tuve que hacer una miniatura Y entonces Tuve que desactivar todo esto Dame un segundo Y ahora Estoy ya con vosotros Nos hemos cargado ya ese... A ese Katkan Estamos en VIP Perfecto Y bueno, como iba diciendo La verdad es que hay muchas miras nuevas En el juego Y es una cosa que Cuando empezó esta temporada Me moló mucho, ¿no? Que Ubisoft Hiciese esto Hiciese esto Porque realmente Joder Que escojamos cada vez Más miras Es la hostia Realmente, ¿sabes? Y es muy bueno Porque cada persona Va a tener su mida preferida En ese sentido Y realmente Como digo No vas a tener las miras Que teníamos antes Que eran muy pocas Voy a aprovechar Que tengo esta cámara La pongo aquí Tengo uno en VIP, ¿verdad? Sí, tengo uno por atrás Ah, bueno Me ha matado Porque está la conexión esa A la derecha, ¿no? Vale Pero bueno Como iba comentando Hay muchas miras Que han metido en el juego Tanto la mira 1.5 La mira 2.0 La mira 2.5 Que siempre ha estado La mira 3.0 Y ya pues las que Siempre hemos tenido Aunque le han hecho Un par de retoques A cada una, ¿no? Como es la mira de punto La mira de flecha Y la mira holográfica, ¿no? Y la verdad es que Sinceramente tengo que decir Que todas las miras Son buenas La verdad Y todas las miras son buenas Y ahora mismo puedo entender Que a muchos de vosotros Os mole La mira Punto loco La mira 2.0 La mira 3.0 Que tiene Pero sinceramente La que más se escoge La gente Es una mira Que bueno Aparte Tienen prácticamente Todos los personajes Ahora mismo En pantalla Estará saliendo Cada mira Que tiene cada personaje ¿Vale? Y como podéis ver La mira Que más se repite En cada personaje Tanto En el bando atacante Como en el bando defensor Es la mira 1.5 Señoras y señores La mira Que sinceramente Ha cambiado mucho A operadores O le han quitado A operadores ¿Qué pasa? ¿No? El defensor La mao ¿Cómo no es el defensor? Ah bueno Ya lo he visto La mira Que ha quitado mucho Esa posición A esa ACOG ¿No? Como puede ser A AECOG Como puede ser Yo que sé A DOG A RUG ¿Sabes? Son miras que Bueno A RUG Está la 2.0 Pero ya me entendéis ¿No? Tipo que ya La ACOG La mira Punto rojo La mira Reflex La mira holográfica Ya no se escogen tanto Y eso es una cosa Que como viene comentado antes Me gustó mucho Cuando las vi Por primera vez Porque lo he dicho Cada persona tiene la mira Que le sale De la punta del cimbral Cada persona tiene la mira Que a él Le llama más la atención Y en este caso Pues mira Por ejemplo Vamos a utilizar La 2.0 Ahora con Zofia Y os voy a decir El por qué La mira 1.5 Aparte Que es la mira Que más tienen Los operadores Tanto en el bando atacante Como en el bando defensor Porque es la mira Que más se escogen Y es una cosa Que vamos a ver ahora Cuando se enseña La mira 2.0 Y es que aunque penséis Que no La mira 1.5 Junto a todas las que Junto a las antiguas Que ya habían en el juego Y a las nuevas Que han metido Es la mira más limpia Y más precisa Que hay Ahora mismo En R6 Y es una cosa Por la que Hace que la gente Las coja más Porque sinceramente No os voy a engañar Bueno Y no os voy a mentir Es un maldito Es un maldito círculo Vale En el medio Es un maldito círculo En el medio Con un punto Son buenos Realmente son dos puntos Ya me entendéis Y con una Con una raya Abajo Vale Que por cierto Esa raya abajo He estado hablando Con gente Y esa raya No le llama mucho la atención Y no entienden Por qué Lo ha metido Simplemente Pues yo que sé A lo mejor Para que no se parezca tanto A la mira punto rojo Para que no se parezca tanto A miras Que ya están en el juego Y centralmente A ver La raya esa Que tiene abajo Justo de la circunferencia Justo Del círculo Pero una vez Que acabo de comer Acabo de venir de clase Y Y Y por eso Vamos Sin más Por eso me veis así Entonces por eso La mira Lo único malo Que tiene es eso ¿No? El por qué Esa raya Que extendido Tiene esa raya Que le quita Como más visión A la mira ¿No? Pues sinceramente Es eso La verdad es que Comparando Esta mira Con la 1.5 Hay muchas diferencias ¿Vale? Hay muchas diferencias En este caso En esta mira 2.0 Que podemos ver a continuación Como podéis ver Tiene una ruedita A la izquierda Que bueno Parece eso Como mi cabeza Es grande Que bueno Explicarme a vosotros Que sentido tiene Que pongan ahí Una ruedita Cuando realmente No se ve nada Simplemente Estéticamente ¿No? Para que quede Un poquito más bonita La mira O lo que sea ¿No? Y explicarme también El por qué Tiene esas líneas negras ¿Por qué tiene? ¿Por qué tiene tanto? Tantas cosas Esta mira Y por qué La hacen una mira Que sinceramente No coja tanta gente En el juego Me explico Mucha gente Prefiere Antes que esta Mira La 1.5 Y la siempre Hay razón Es porque Es muchísimo Más limpia Puedes ver Muchísimo más Campo de visión Perfecto Ah Que han plantado Abajo Ok Nice Buena Tienes muchísimo Más campo de visión Con la mira 1.5 Que con la mira 2.0 Aquí como podéis ver La mira 1.5 Realmente es una mira Muy limpia Es una mira Que realmente Tienes muchísimo Campo de visión Y a la hora De meter tiros A la cabeza A la hora De los flicks Y demás Realmente Es una mira Muy buena Sin embargo La mira 2.0 La estupidez Que os he contado De la ruedita De los cojones Así como le llamo yo Esa estupidez Os puede hacer No ver a un personaje Os puede hacer No ver a una persona Porque literalmente Esa ruedita Ocupa más Que mi cabeza De grande Tipo Realmente Yo he visto ángulos Con esa mira Que tú te pones A mirar una pared Y a la izquierda Pongamos Hay una puerta Pues la ruedita La ruedita De los cojones La vamos a llamar Así Yo que se Me apetece Tapa Toda la puerta Es decir Una persona Entra agachado Vale Una persona Entra agachado O levantado Y no la ves No la ves Sin embargo Con esta mira Con esta mira Si Sabes Porque es como Mucho más pequeña Y tiene más campo De visión Sabes lo que os quiero decir Aparte Que como digo Es mucho más precisa Y lo único Malo que tiene Lo único que le puede echar La gente en cara Pues es La raya Esa justo Que tiene debajo Del círculo rojo Sabes lo que te quiero decir Es el único Inconveniente Que tiene esta mira En este caso Pero bueno Como digo Realmente A ver Yo hago estos vídeos Para daros Mi opinión personal Y bueno Que no os tengo que decir Que si veis Lo mínimo de nuevo La gente Utiliza muchísimo más Esta mira Que por ejemplo La 2.0 Una mira de punto rojo Normal Una mira holográfica Normal Una refleja Normal y corriente Pues prefieren utilizar La mira 1.5 Simple razón No quiero ser más pesado Pero es que sinceramente Es lo que Por así decirlo Más cambia de la mira ¿No? Y es la precisión Es la precisión Ay que pena tienes Tío Es la primera Es la primera partida Chavales Estoy frío La precisión Y el campo visual Que tienes esta mira No te lo proporciona Casi ninguna en el juego Y es por eso Porque la gente La utiliza tanto ¿No? También es una cosa clara Y es que mucho me diréis Pablo Pero es que Sí La coge mucha más gente Porque Yo que sé Está mucho más en el juego Tipo La comparada con esta No se ve prácticamente Y eso también es cierto Las cosas como son Le han implementado Esta mira A muchos personajes A muchos operadores Y es una cosa buena Claro A ver Si es una buena mira ¿Por qué no implementársela A varios de tus operadores En tu juego? ¿Sabes? Si fuese una mira de mierda ¿Para qué la vas a implementar? No tiene sentido ¿Verdad? No 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 Me han usado justo Tío Fuck Me han usado justo Tío Pero bueno Es lo que os digo Realmente Es Es algo que vengo a deciros ¿No? Porque mucho te gustó Yo sí que es cierto Que me habéis dicho Pablo ¿Qué miras mejor? Pablo ¿Qué miras me recomiendas? Pablo Hay muchas miras Dime el color O la mira Que más Bueno Que más utiliza la gente O que utilizas todo Porque yo que sé Sorprendentemente Cada día más Hay gente Que me tiene como referente En ese sentido De que lo que utilice yo Lo van a utilizar ellos ¿No? Y ahora voy a poner el ejemplo De a lo que me refiero Cogiendo un ángulo Apuntando a una pared Y realmente vais a ver Como la ruedita Es que la tapa Entera En serio Y ya Con lo que lleva la mira De por sí Dentro Tipo las rayas Esas negras Que me lleva El círculo No sé Son como muchas cosas Que le quitaría a la mira Y yo por ejemplo A la 2.0 Le quitaría Lo primero de todo La rueda De los cojones Se la quitaría 100% Y sobre todo Pues los detalles Esos que le ponen a la mira Tipo Las líneas negras Se las quitaría El círculo Está muy bien hecho De hecho Hacen que La mira Sea distinta Que no sea Que no sea una circunferencia Pues como todas son Sino que sea Lo he dicho Un círculo pues Diferente En ese sentido Y a ver Realmente la mira Está bien Pero es que Fijaos esto Es que literalmente Tapa todo Tío No sé No sé Si entendéis A lo que me refiero Yo por ejemplo Esa puerta Estás apuntando aquí O lo que sea Es que no ves nada ¿Sabes? Es que literalmente No ves nada Y es porque la rueda Ocupa casi mitad De la pantalla Y ya No me imagino A la gente Que utilice Resoluciones Seis tiradas Como cuatro tercios Tres dos Y demás Imaginaos Con esta mira Como digo Tiene que tapar mucho Realmente esta mira Acerca distancia A una resolución Como es Cuatro tercios Tres dos Ojo Ojo Porque Si a larga distancia La vais a llevar Muy bien Pero a cerca distancia Ya os digo De que Se pone Complicada La cosa Se pone Bastante Bastante Complicada ¿No? Así que eso Chavales Dejadme en los comentarios Que mira Utilizáis Que mira Con que mira Os sentís Más cómodos Porque como he dicho Realmente hay muchas miras Y yo No puedo decir Vale pues Manolo Utiliza tú Esta mira No Tú utiliza realmente La que te parezca Más cómoda ¿No? En ese sentido Ay madre mía A la que le hemos fallado Dios santo Dios mío Por Dios Cabela por favor Interrégala Te lo agradecería Simplemente Por un mínimo de respeto ¿Sabes? Pero bueno Sinceramente Lo que os digo Ni mucho menos Vengo A este vídeo A deciros Que mira tenéis que utilizar Porque realmente Como digo Hay un montón de miras Y más ahora Con la actualización Que han metido Móvil Por favor Te puedes silenciar Ah bueno No sé que ha sonado Pero es lo que os digo ¿No? Realmente utilizáis A ver Realmente Utilizar la mira Que más cómoda os sentáis Yo simplemente Hago este vídeo Para deciros Que mira utiliza más la gente Y que mira A mí me parece la mejor En este caso Yo he estado jugando Mucho a R6 Y la mira Que más Para así decirlo Me renta utilizar O que más me ha gustado Ha sido La mira 1.5 Como digo Dejadme en los comentarios Que mira os gusta más Y que color de mira utilizar Utilizáis En este caso Yo también hice Un vídeo De que color de mira Tenéis que utilizar Como digo Son cosas que realmente Vosotros son Con las que Más cómodo Más cómodos Os sintáis Sabéis No puede venir Una persona A decir Vale Tenéis que utilizar Esta mira Porque No sé qué Porque estadísticamente No Yo realmente Solamente Lo que he dicho Este vídeo Es que a mí Personalmente Me parece La mejor mira De Remusich Y aparte Por lo que veo Y por lo que La utiliza la gente Es la mira Que más se utiliza Y la mira Que más Por así decirlo Le gusta a la gente Así que nada Ejemplo En comentarios ¿Qué os ha parecido Este vídeo? Sabéis que un like Una suscripción Se agradece Muchísimo Gracias a todos Por el apoyo Gracias a todos Por las felicitaciones Antes de todo Así que nada Un placer Como siempre Nos vemos esta noche En directo Todos atentos Con la campanita activada Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós